Mi siguiente invitado desde origen mexicano comenzó su carrera como modelo y va a convertirse en uno de los top model más importantes de México. De ahí incursionó en la actuación y en la conducción y ha resultado ser uno de los hombres más versátiles de la televisión hispana. Para mí es un gran placer tenerle aquí, le presento en verso, trae el talento en los genes y lo ha sabido demostrar. Hoy les quiero presentar al gran Rodolfo Jiménez. Hace mucho que no te veo. Hace mucho, mucho, mucho. La última vez que vi en Nueva York. En Nueva York que estábamos por allá. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va a ti la vida? Bien, muy bien, gracias a Dios. Oye, con esa elegancia que tienes tú me siento un poco ridículo yo. Te lo presto, si quieres cambiamos. Ay, sí, por favor. Bueno, nos estamos quedando sin micrófono. Jálale. Sí. Espérate, me cayó todo esto. No se puede, ¿no? ¿No? Ni modo, yo se lo ofrecí. Bueno, cuéntame, ¿cómo estaba? ¿La tijera, qué pasó con la tijera? Pues ya terminó, se le acabó el filo, mano. Se le acabó el filo. ¿Se lo pasaba bien ahí? Me la pasaba muy bien. Fíjate que era un programa en donde... Hola, ¿cómo estás? Se ve que son muy unidos, que tienen mucho amor entre ustedes. ¿Esto es un beso? Sí. Ay, este es nuestro técnico de sonido. Ah. ¿Ve un beso? No, no, no. ¿Ve un beso? No, no, no. Gracias, gracias, Marta, gracias. Rolfo Jiménez, Rolfo Jiménez. Rorico. Rorico no, mexicano, mexicano. Ah, como dice bonito. Ah, ok. Oye, y ahora después de la tijera, entonces, ¿qué? ¿Vas a hacer alguna novela? ¿Vas a hacer alguna serie? Fíjate, Alexis, que me estoy tomando unas merecidas vacaciones, porque bueno, en la empresa en donde estoy trabajando fueron prácticamente cuatro años, en donde alternando la actuación con el programa y demás, me llevaron a tomar vacaciones y todavía sigo teniendo contrato con la empresa, así que tengo que terminar mi compromiso con ellos para saber en dónde voy a dar el siguiente paso. Pero me gustaría mucho ir por el lado del cine. Tengo muchas ganas de hacer cine. Bueno, yo creo que la mayoría de los actores siempre tienen una fascinación con el cine. Nuestro anhelo, ¿no? Sí, y yo, de hecho, fíjate, te fíjate que hay actores que han tenido una carrera teatral muy importante, por ejemplo, Apachino, ¿no? Y una vez que entran en el cine, hacen una obra, hacen una cosita, pero el cine es el que engancha, es la verdadera droga de los actores. Definitivamente. Yo tengo una anécdota muy simpática, porque cuando llegué aquí a Miami, pues tenía una novia cubana, y entonces un día decidimos hacer un intercambio. ¿Qué tal te fue con ella? Muy bien. ¿Y hablaban acento neutro o...? Estábamos ensayando como para integrarnos los dos. Y entonces hicimos una noche en donde compartíamos ambas culturas, y ella me mostró, sin conocerte, una película que hiciste tú de... ¿Cómo se llama? Un rey en La Habana. Un rey en La Habana. Un rey en La Habana. Y así fue como supe de Alexis y me mostró mucho. ¿Y tú qué dijiste? Yo quiero hacer esa misma, pero en mexicano. Exactamente, claro, en Tepicho y todo, el rollo como para darle el toque de allá de mi país. Oye, y para una persona como tú, que tienes una carrera tremenda, una carrera muy vasta en televisión, ¿crees que es fácil el paso al cine o es complicado o que la gente tiene prejuicio, que a lo mejor los directores tienen prejuicio de que vengan unos actores más televisivos y que están acostumbrados a usar ciertos actores para el cine? Fíjate, Alexis, y esto tú lo sabes bien, que los actores que nos formamos con teatro, con una técnica de teatro, no nos cuesta trabajo incurrir en ningún tipo de trabajo, ya sea televisión, cine o lo que sea. Y a mí no me ha costado trabajo, ¿no? Siempre es como que un poquito adaptarse a la situación, el ensayo, error y ensayo es lo que te hace estar ahí. Y bueno, como te digo... Yo lo odio. De cállese. No me hago tú y... No me importa, no me importa. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Me quiere... Poquilla. Te quiere meter, hermano. Te quiere meter. Claro, claro. Te quiere meter, hermano. Se cayó el micrófono. Hemos armado un lío aquí con el cambio de chaqueta. Hemos armado un lío tú y yo con el cambio de chaqueta. Oye, este fue ratero en otra vida. Oye, mira, tú me estás hablando ahora de lo que es el cambio de medio, ¿no? El cambio de medio. Esta noche está con nosotros aquí, es una gran deportista cubana. Ella fue campeona olímpica y mundial de clavado. Y lleva algún tiempo que en Estados Unidos está tratando de abrirse camino. Le ha costado un poco. Porque, bueno, es otro medio. Ella aquí no era muy conocida. Y es una gran atleta. Te la quiero presentar porque seguro le va a servir de inspiración conocerte. Y ella es nuestra campeona mundial de clavado. Gente, por favor, nuestra campeona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Es muy difícil. Yuris Lady. Yuris Lady. Yuris Lady. Yuris Lady. Sí. Es un nombre ruso-americano. Yuris Lady. Lady. Yuris Lady. Oye, Yuris, ¿has clavado mucho? Uy, poshacho. No me digas nada. Sí, muchos años, ¿no? No, sí, demasiado. Se ve que viene de ahí porque se me cansaba, ¿no? Sí. Estoy feliz, estoy feliz, Ale. Sí, estoy muy feliz. ¿Cómo va ahora la cosa? Cuéntame. Ay, bien, 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 bien. Bueno, ya te presenté. Rodolfo Jiménez, actor mexicano. Ya, 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 ya. Hola, conductor de televisión. ¿Estás pescando algo? Ay, Alexi, hablando de pescado. Qué bueno que me lo recordó. Miren lo que le traje. Miren. Qué bonito, ¿y eso? Sí, se lo traje. Usted sabe que yo estoy dando viajes a Cuba ahora. Llevando y trayendo cosas para acá. Y de regreso... ¿De Cuba atrás de un pescado? Sí, se lo pesqué en camino para acá. ¿Le puedes enseñar el pescado a un cuerpo? ¿Sacárselo de la bolsa? Mira, está súper fresco. Es fresquito. Me lo metí en la tronza para poder nadar y el pescado se me movía para aquí, se me movía para allá, se me subía. Oye, tenía un movimiento que me tenía loca. Ya, ya, me imagino. Cuando llegué a la casa, me dejó un olor a pescado. ¿El pescado? Por todo el cuerpo tenía tremendo olor a pescado. Ya, me imagino, me imagino. Sí, tú eres fresco igual que el pescado. No, 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 es un conductor. Ya, como verte así también. Ay, también. Bueno, y esto de los viajes a Cuba, ¿cómo le está yendo? Bien, bien, Ale. Estoy llevando medicina, estoy llevando ropa, estoy llevando comida. Sí. Casualmente allá llevé unos chorizos españoles y me los tuve que meter. Sí, no, no, no hace falta que... Tenemos imaginación. No, 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 Ale. Los tuve que meter en una bolsa de nylon, me los tuve que amarrar en la cintura porque si no se me echan a perder los chorizos y eso vale muy caro. Y oye, me tengo un dolor aquí atrás en la espalda. ¿Por los chorizos? Ay, no, no, por los chorizos no. ¿Por qué? Usted sabe que yo tengo 15 hermanos en Cuba. ¿15 hermanos? 15 hermanos que mantienen. Mira, yo tengo a Yeni Cera, a Mari, a Anaya, a Yelcera, a Yeneis, a las gemelas, Yusladi y Yuslani. Tengo a Yubicel, a Yudenis, a Yurisleidi. Tengo a Yusnabu. Tengo a Yuri Yunieski, a Yusnelia La Gota, que es la que se me... Es la que se me está casando ahora y me pedí un juego de cuarto. ¿Un juego de cuarto? ¡Oyeme! ¿Cómo pesan esos colchones cuando se muevan? ¿Tuviste que nadar con un juego de cuarto? Sí, sí, sí. No, no, lo de menos juego de cuarto. El gavetero y esas cosas, yo lo llevé bien el colchón. ¿Cuándo a qué colchón se moja? Ah, no, imagínate. Ay, mijo, cómo pesa. Lo metí en una bolsa de nariz, pero como quiera que sea, le entra agua. Pesa cantidad más, los pescados que se meten. Y le estaba diciendo a él que tú fuiste campeona mundial y olímpica de clavar. ¿Cómo va con el deporte? Sí, clavando y clavando y clavando y clavando todos los días. Oye, me clavo. Eso cansa, está clavando todos los días. Tiene cara de cansa. Entre la nadada y la clavada como que se cansa mucho. ¿Y no hay otro deporte que tú con tu forma física puedes aquí, otro deporte? Sí, dale. Estoy pensando seriamente, seriamente en la lucha libre. La lucha libre. Yo pienso que es la mejor opción para mí ahora en este momento. ¿Por qué la lucha libre? Sí, porque mira, el nado requiere una técnica muy fuerte y ya yo estoy ahí. El clavado requiere una técnica muy fuerte. Y la lucha libre no. La lucha libre es reborcarse arriba de un colchón y quién no sabe hacer eso. Y son tres caídas nada más. Es más corta. ¿Tres caídas? Tres caídas sin límite de tiempo. No, y hay más calor humano, hay más esa calorcita. En el clavado yo tengo mucho frío, yo me tiro sola y me hace mucho frío. Aparte, yo llevo toda mi vida luchando. Y ya llegué a un país libre, que es lo que más me pega, la lucha libre. Lucha libre. Claro, no todo el mundo tiene la suerte. ¿Quiere ser ruda o quiere ser técnica? Cualquier cosa me viene bien. Sí, yo te puedo enseñar un poco de lucha libre. Ale, él es fresco. Sí, sí. Por el pescado. Él es peor que el pescado. Que me estaba diciendo... Que me estaba diciendo... Ale, que no todo el mundo tiene la suerte que tiene usted. Está sentado atrás de un buró ahí sin hacer nada y le pagan tremendo dinero. Oye, me le pagan ahí, le pagan y no está haciendo nada. Sin hacer nada. Mire, señora Lacey... Este es mi trabajo. Sí, pero usted está ahí entrevistando a los invitados y le dice cualquier cosa que se le ocurre en la cabeza y ya le pagan. Bueno, cualquier cosa no. Nosotros escribimos un guión... Mire, si se ríen, se ríen. Si no se ríen, le ponen risa grabada. Y si no... Y si no, mira, los obliga para unir tú a uno por ahí atrás. Para la aplauda. Así cualquiera. Es un trabajo muy cómodo. Yo quisiera tener un trabajo así, pero imagínate, para llegar hay que acostarse con cualquiera. No, no, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento. Yo no me he acostado con nadie. No, en la vida completa. Ale, tú eres señorita. Por favor, salga, salga. ¿Me voy? Sí, sí, por favor. Emanícelo. Sí. Échale limón. Con limón sabe riquísimo el pescado. Ok, ok, ok. Profo. Profo, te veo más conectado con la nadadora que conmigo. Bueno. Tú venías con la idea de la entrevista, pero las nuevas condiciones. El actor tiene que saber adaptarse a la situación. Exactamente. Yo me fui con la marea de las olas de la nadadora. Y, por ejemplo, este sueño de cine ¿lo tienes cercano? ¿lo tienes lejos? Fíjate que, bueno, hay muchas cosas que están sucediendo ahora. En México se están haciendo muchas cosas buenas. Se están haciendo muchas cosas buenas. Hay unas cosas también en inglés que afortunadamente se están explorando. Y, bueno, solamente el tiempo dirá cuál será la mejor decisión. Y hablas inglés con facilidad. ¿Cuántos años llevas viviendo por Estados Unidos? Tengo aquí en Estados Unidos 10 años en Miami, pero yo me vine acá desde 1988. Así que entre mi carrera yendo y viniendo, pues prácticamente la mitad de mi vida la he pasado aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues, oye, te deseo un montón de éxito. Te deseo que te vayas muy bien en tu carrera cinematográfica. Y que también por ahí a alguien se le ocurra la idea de prepararte un buen programa de televisión porque eres un magnífico conductor. Así que no se pierda esa posibilidad para todos los que disfrutamos de tu manera de hacer. Muchas gracias. Igualmente. Un placer. Y nosotros nos vamos. No se vea que venimos ahora mismo. Ahora mismo venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!